¿Y quién necesita un compañero de curso si puede tener a GPT-3? Este es el último sistema de lenguaje natural capaz de generar tweets, escribirte poesías, resumir correos electrónicos, responder preguntas de trivia, traducir idiomas e incluso escribir sus propios programas de computadora. Es la última joyita de la programación desarrollada en un laboratorio de inteligencia artificial en San Francisco llamado OpenAI y fue creada por un joven programador de sólo 23 años. Estos sistemas son conocidos como modelos de lenguaje universal y pueden ayudar a impulsar muchas herramientas como los servicios que resumen automáticamente artículos de noticias, chatbots diseñados para conversaciones en línea, etc. Lo sorprendente es que GPT-3 ha sido capaz de mantener conversaciones filosóficas con sus creadores como por ejemplo respondiendo a preguntas tan humanas e esenciales como ¿Cómo podemos ser más creativos?